Bien, pues ahora vamos a ver los diferentes menús que nos encontramos aquí en la prueba G cuadrada. Estos se encuentran del lado inferior izquierdo, aquí lo pueden ver. Vamos a ir desplegando uno por uno, un poquito para ver qué es lo que hacen. Vamos a ir primero a esta parte que dice estadísticas. Recuerden que esto ya lo habíamos nosotros un poco explorado en otro vídeo, sobre todo cuando hablábamos de frecuencias. Esta parte en particular, pero pues vamos a ver de qué se trata. Sobre todo aquí las que nos interesan son lo primero que tenemos aquí es hipótesis, que es hablamos si hay hipótesis direccional o no direccional. Nosotros ahorita vamos a dejarlo aquí como una hipótesis no direccional. Luego de eso, aquí también hay otro menú que nos puede interesar en particular, que es esta que se llama la prueba exacta de Fisher. Cuando nosotros tenemos una variable, dos variables igual nominales que solamente tengan dos etiquetas, o sea, por ejemplo, grupo A y grupo B, ¿no? Y decimos que nada más haría dos calificaciones, satisfactorio e insatisfactorio. Es decir, se hace una tabla que es 4x4, ¿no? En ese caso de una tabla 4x4, ahí sí podemos utilizar esta que se llama la prueba exacta de Fisher, ¿vale? Sirve específicamente para estos casos y cuando tenemos poquitos casos. Entonces, en lugar de calcular la G cuadrada, utilizamos la prueba exacta de Fisher. Luego, vamos a ver qué otros elementos también aquí. Tenemos un intervalo de confianza y eso sería lo más importante de este primer menú que tenemos por acá. Luego de eso, vámonos más abajito. Este es importante, lo que ustedes ven aquí del lado izquierdo, que se llama Fee and Cramersby. Fee and Cramersby nos da en particular la opción de calcular lo que sería equivalente a la correlación, pero de variables de tipo nominal. Entonces, aquí nos está calculando la B de Cramer, que se encuentra aquí en la parte inferior izquierda. Se interpreta igual que un coeficiente de correlación, ¿no? Donde el máximo es el valor de 1 o menos 1. Y en este caso nos da un coeficiente de correlación de B de Cramer de .537. Lo cual, esto es importante porque recuerden que la probabilidad nos dice si estos datos se van a repetir, ¿no? Si nosotros repitiéramos el experimento. Pero aquí abajo, este nos dice la magnitud de la relación. Este sería el equivalente a la magnitud del efecto. Entonces, aquí, si hubiéramos nosotros rechazado la hipótesis nula y aceptado la de trabajo, decir que sí existe una relación, esa fuerza de la relación hubiera sido media, ¿no? Porque si la interpretamos como un coeficiente de correlación, .537, pues es una relación más o menos media. Y también, aquí hay algo importante, yo creo que podemos notar que también se encuentra la posibilidad de hacer relaciones de tipo ordinal, ¿no? En particular, el coeficiente de correlación para dos variables de tipo ordinal, que es este caso. Aquí tenemos dos variables de tipo ordinal. Una muy común de utilizar es la tau de Kendall, que se encuentra aquí abajito. Esta, la tau de Kendall. Entonces, vamos a calcularla también. Vamos a darle clic a la tau de Kendall. Y se nos despliega abajito. Voy a borrar esto de por acá. Aquí está la tau de Kendall. Y si se dan cuenta, aquí está interesante porque es ligeramente distinta al valor que obtenemos cuando calculamos una correlación nominal, ¿no? O sea, si consideramos que las variables son ordinales, la tau de Kendall es ligeramente más fuerte. Pero también, fíjense aquí algo interesante, que independiente del valor g cuadrada, la tau de Kendall también nos calcula aquí la probabilidad asociada a encontrar este valor de tau con este tamaño de muestra y estos grados de libertad, etcétera. Y si se dan cuenta, aquí encontramos un valor t, que es como lo calcula, de 2.53 y el valor asociado a este valor t es de .011. Entonces, si nosotros hubiéramos definido el alfa, ¿se acuerdan que lo definimos como con una región que nos diera un valor de .05? Aquí está interesante porque son dos pruebas que nos dicen cosas distintas. Por una parte, si se dan cuenta, la g cuadrada, lo que nos está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Conserva la nula, pero por otra parte, cuando calculamos la tau de Kendall, nos dice, ¿sabes qué? Rechaza la nula, ¿no? Y este es el tipo de dilemas que nos encontramos a veces en investigación, ¿no? Lo más correcto yo creo que sería elegir aquella métrica que fuera la más apropiada para los datos, que soporte también la teoría, o en dado caso, inclusive, reportar ambas, ¿no? Pues bueno, aquí ven, por ejemplo, una diferencia entre estas dos pruebas que se están haciendo. Y vamos a ver qué otros menús hay por acá abajo. También hay uno de Cells que ya habíamos explorado antes, que básicamente lo que hace es que si nos vamos aquí arriba a nuestra tabla de contingencia, nos va a decir los porcentajes que hay por fila y por columna, ¿no? Entonces si yo le digo, ¿sabes qué? Dame los porcentajes por fila, me los va a calcular, vamos a ponerle aquí que me los dé, ahí los está calculando y si se dan cuenta, lo que nos dice es, por columna suma el 100%, entonces de estos dos casos, ¿qué porcentaje de los casos se encuentra en sobresaliente, en satisfactorio y en suficiente? 50-50-0, ¿no? Si yo también lo que hago en lugar de esto es pedirle, ¿sabes qué? No, mejor dame los de columna, pues lo que va a hacer es que la sumatoria se va a hacer de manera de columna, acá está, ¿no? Entonces aquí de los tres casos que tenemos sobresaliente en español, dos casos están en satisfactorio y un caso está en sobresaliente. y si yo le digo después que me lo calcule, ¿no sabes qué? Calcúlamelo por el total, ¿no? Lo va a hacer por el total de casos, es decir, por los 15 casos que se encuentran por acá. Desde los 15 casos, ¿cuántos casos salieron en sobresaliente y sobresaliente? Un caso. Entonces uno de 15 es el 6.7%, ¿no? Y así me va calculando cada una de las celdas. Y bueno, este no lo utilizamos tanto, ¿no? Pero aquí del lado izquierdo también podemos pedir los valores esperados, voy a quitarle aquí el total, y del lado izquierdo le estoy poniendo aquí los valores esperados, que esto es como se calcula la g cuadrada, ¿no? Porque cuídense que la g cuadrada básicamente es la diferencia, el cálculo de este valorcito, es la diferencia entre lo que esperamos observar y lo que estamos viendo, ¿no? Entonces los valores esperados aquí, pues si nosotros tenemos 15 casos, ¿no? El valor esperado sería, de estos 15 casos, ¿cuál es el valor esperado para cada una de las diferentes celdas? Y a partir de eso se calcula la g cuadrada, ¿no? Entonces también pues ese a veces se puede solicitar. Y a partir de eso se puede solicitar.